Octubre 25 Da gracias por todo Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Efesios 5, 20 Lectura adicional recomendada Salmo 100 Comprobemos si es que no hay motivos para bendecir a Dios en todas nuestras adversidades En primer lugar, con independencia de lo que nos suceda nos apoya en el sentido de que si de verdad quisiera tocarnos le bastaría con el más mínimo roce de un dedo de su mano para destruirnos en vista de que seguimos adelante cabe deducir que nos está eximiendo No tenemos motivos, pues, para darle las gracias por eso En segundo lugar Cuando utiliza los castigos que nos envía para beneficio nuestro nos purga de tal manera que avancemos continuamente hacia el reino de los cielos De manera similar nos eleva hasta las alturas porque estamos demasiado atados al mundo para reunirnos y alcanzar la perfección plena que nos aguarda en el cielo Cuando vemos todo esto ¿Acaso no tenemos motivos para alabar a nuestro Dios? ¿Aún cuando el dolor, la preocupación, el miedo y las dudas nos devoren? Ciertamente, así es ¿Aún cuando nuestra ingratitud se interponga en nuestro camino? ¿Cuanto más? Pues, debemos prestar la mayor atención a lo que Pablo dice aquí Es decir, que tenemos motivos para alabar a Dios incesantemente Si el dolor sella a nuestros labios en ocasiones de tal forma que parece como si no pudiéramos alabar a Dios ni tuviéramos la libertad para hacerlo Entendamos que Dios nunca se muestra tan severo y riguroso con nosotros como para no mitigar la amargura de nuestras aflicciones al objeto de atraernos hacia sí y que le demos las gracias y le glorifiquemos dado que no recibimos gracia alguna a excepción de por Jesucristo nuestro Señor que utiliza para nuestro bien los castigos que debemos sufrir por nuestros pecados Demos gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Meditación Dar gracias siempre por todas las cosas supone un gran esfuerzo para todos los creyentes y es un gran don que solo Dios puede otorgar Medita cerca de cómo estas ideas pueden servir de ayuda a los creyentes para que sean más agradecidos en todo Todas las cosas que nos suceden provienen de la mano de nuestro Padre Celestial Nuestro Padre Celestial no comete errores Si somos sus hijos Todas las cosas obrarán para nuestro bien Romanos 8.28 Todo lo que pasa en nuestras vidas está al servicio de la gloria de Dios Octubre 25 El propósito de Dios es el cambio Tu necesidad es el cambio La promesa de la gracia es el cambio La esperanza de la eternidad es que la obra del cambio sea completada Todos tendemos a compartir un problema grande y personal Es uno al que no se le dedica mucho tiempo en la prensa o en el púlpito Sin embargo Este problema es un gran interruptor de nuestro progreso espiritual personal Si tienes este problema No estarás muy preocupado de tenerlo Precisamente porque lo tienes Confieso que este es un gran problema para mí también El problema es la autosatisfacción personal espiritual Entre más viejo Entre más viajo de iglesia en iglesia Entre más interactuo con líderes Y entre más tengo oportunidades de entrevistarme con la gente Más me convenzo de que la verdadera crisis en la iglesia evangélica moderna No es la insatisfacción Sino lo contrario Todos estamos demasiado satisfechos Estamos muy satisfechos con quienes somos Donde estamos y que hacemos Estamos satisfechos con un poco de literatura bíblica Estamos satisfechos con momentos ocasionales de ministerio Estamos satisfechos con deudas manejables Las cuales nos permiten poner unas cuantas monedas en el plato Estamos satisfechos con estar casados por algún tiempo que no parece que terminará pronto Estamos satisfechos con un poco de teología de la escritura Estamos satisfechos con la asistencia fiel a los servicios de nuestras iglesias Estamos satisfechos con devocionales rápidos por la mañana Estamos satisfechos con un poco de experiencia en el ministerio Estamos satisfechos con no actuar sobre la mayor parte de nuestra lujuria Ni comunicar la mayor parte de nuestra envidia Estamos satisfechos de que A pesar de estar decepcionados de Dios No nos alejamos Estamos satisfechos con poder manejar la mayoría de nuestros miedos Estamos satisfechos con usar nuestros recursos materiales Para mantenernos cómodos Estamos satisfechos con ser solo consumidores del trabajo de la iglesia En lugar de ser participantes comprometidos Estamos satisfechos con corazones que ocasionalmente dudan Y con pensamiento que contradice lo que la Biblia dice que es bueno y verdadero Estamos satisfechos con la cantidad de conflictos que tenemos en nuestras vidas Estamos satisfechos Ninguno de nosotros somos graduados de la gracia Pero estamos satisfechos Todos damos evidencia de que aún necesitamos crecer Pero estamos satisfechos Y debido a que estamos satisfechos Resistimos la gracia La cual es nuestra única esperanza Si eres capaz de convencerte a ti mismo de que estás sano Incluso si hay indicadores de que no es así Probablemente no irás al doctor para beneficiarte de sus habilidades terapéuticas Pero aquí está lo que tú y yo debemos recordar Servimos a un Redentor insatisfecho Él sabe que aún necesitamos la obra transformadora de su gracia poderosa ¿No es maravilloso que en su satisfacción No esté dispuesto a rendirse hasta que cada microbio de pecado Sea removido de cada célula en cada corazón de sus hijos? Para profundizar y sea alentado Primero de Pedro 2, 1 a 12 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 Primero de Pedro 2, 1 a 12